Es la afirmación más demencial, porque la política económica que ha practicado el Frente Amplio desde que llegó al poder es diametralmente diferente, opuesta, a la que practicaron los partidos tradicionales cuando tuvieron la responsabilidad de gobernar. Y esto se puede ver desde muchos puntos de vista. Ahora, déjenme que les mencione dos. Por ejemplo, escuchamos, estamos en contra de la inflación. Como el Frente Amplio también está en contra de la inflación, nuestras políticas son iguales. Estamos a favor de las cuentas públicas equilibradas y de un gasto público cuidadoso. Como el Frente Amplio también está a favor de esto, nuestras políticas económicas son iguales. Omitiendo que para combatir la inflación y para tener cuentas públicas cuidadas y equilibradas, no hay un solo camino. No es verdad aquello de que no hay déficit de derecha y de izquierda y no hay inflación de derecha e izquierda. Hay inflación de derecha y de izquierda y hay déficit de derecha e izquierda. Porque justamente una de las herramientas fundamentales de la política económica es la política fiscal. Tanto en su esfera o ámbito de ingresos públicos como en el área del gasto público, que son las dos grandes responsabilidades de la política fiscal. Un gobierno puede ser caracterizado desde el punto de vista de la política económica, como de derecha y de izquierda, mirando de dónde obtiene sus recursos y en qué los gasta. Y si ustedes miran cómo han obtenido los recursos en los partidos tradicionales y en qué han gastado, y luego miran cómo ha obtenido sus recursos el Frente Amplio y en qué han gastado, se van a dar cuenta que nuestras políticas económicas son totalmente diferentes. Gracias. Gracias. Gracias.